una sentencia realmente sin comparación. Y voy a empezar a leerles algunos fragmentos, es un poema muy largo, que naturalmente vale la pena recorrer de manera integral, pero no lo podemos hacer en televisión. Este poema empieza diciendo Calle florida, túnel de flores podridas, y el pobrerío se quedó sin madre, llorando entre faroles sin crespones, llorando en cueros para siempre, solos. Empieza a contar Marielena Walsh lo que fue la despedida, Eva Perón, una despedida realmente impresionante, cuando muere, una de las grandes despedidas a una figura mítica también, por supuesto. Y voy a leerles el final, para que vean lo que es la construcción de un poema sin parangón. Termina Marielena diciendo Cuando los buitres te dejen tranquila y huyas de las estampas y el ultraje, empezaremos a saber quién fuiste. Con látigo y sumisa, pasiva y compasiva, única reina que tuvimos, loca, que arrebató el poder a los soldados. Cuando juntas las reas y las monjas y las violadas en los teleteatros y las que callan pero no consienten, arrebatemos la liberación para no naufragar en espejitos ni bañarnos para los ejecutivos. Cuando hagamos escándalo y justicia, el tiempo habrá pasado en limpio tu prepotencia y tu martirio, hermana. Tener agallas como tuviste, fanática, leal, desenfrenada, en el candor de la beneficencia, pero la única que se dio el lujo de coronarse para los sumergidos. Agallas para hacer de nuevo el mundo, tener agallas para gritar basta aunque nos amordasen con cañones. Ese final, aunque nos amordasen con cañones. Ese final que no es una metáfora. Que no es una metáfora. Y hay que aplaudir a María Elena Walsh. Hay que aplaudir a quienes, como nadie, contaron un tiempo donde no había ficción, había realidades, realidades golpistas, realidades que no querían permitir que el mundo fuera un poquito más justo. Nada menos que eso. María Elena Walsh lo contó como nadie y por eso queríamos cerrar, porque este es un poema que marca lo que puede ser la poesía, ¿no es cierto? Y así con esa emoción que agradezco también que me dicen que hay en el control por la palabra de María Elena, cerramos un programa donde Biblioteca IP nos vuelve a dar felicidad.